El arte, la moda y la cultura en la pantalla de Canal 3, Expreso Urbano, en su cuarta temporada. Con la conducción de Mili Nicola y la cobertura de todos los eventos, recitales, desfiles y toda la agenda cultural. Expreso Urbano, todos los martes a las 22 horas por Canal 3 y 611 HD. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego, siempre en casa.